¡Pasa! Ah, ¿qué fue? Quería jugar, quería jugar Wind y quería jugar Spirit Breaker. No hay Spirit Breaker, ¿puedo jugar Wind? Porque de ahí... Nexo Assassin con Wind no parece mal. Aunque la enchantress me caga un poco con su enchanting, pero yo también la mato. ¡Es una niña! ¡Déjame paz! ¡Despuélveme ese centavo! Buenas noches, Logan. ¿Pas por Monopoly hoy día o nada? Team Secret y Party Mats presentan Fuerte, Rápido y Furioso. Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente. Haz tu movida. ¡Apoya a tu equipo favorito! ¡Compare Match! ¡Compare Match! ¡Dinero gratis, eh! ¡Pasa la plata, man! ¡Ganomade envió 50 estrellas! ¡Pam! No es fácil, Profe. Tenia reunión a las 7 am. No podía dormir. ¡Aaah! 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 ¡Aaaah! ¡Aaah! No se acaso, no se acaso, no se acaso QZRP Cool mechas concha de sumare Y la gente no sabe lo que es farmear Matarlo man Funga go in here Go back Rapture 15 I'm not going bot I can help after all No 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 ¡Guargo! Esto es bueno, pero voy a ir por esto ¡Puta madre! ¡En qué momento! ¡Mire ese guardo! ¡No! ¡Ay Dios! ¡Había un guardo aquí! Debe meterle Focus Fire a la Enchantress, tenía la gema Renato Montaño envió 50 estrellas Jajajaja poco que se hablaba en suelo jugar mil Pero mi fin me suele cagar, ya sea por fido porque no crucean cuando es momento Igual sé que básicamente estoy en la medalla que estoy por mi culpa Y no la de mi team pero a veces es difícil carrear solo ¿Me da unos consejitos básicos sobre el juego? Jajajaja no vas a ser pro caos por las juegas es ¡Guta más cerca de streamer que de pro player! ¿No crees que ser pro player es cualquier cosa? O sea, si estás sentado 10 horas al día en la PC ya eres pro player Esto no te convierte en nada ¡Haz stream nomás! ¡Gua! 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 ¿Vale? ¡Aquí vamos a pelear! ¡Para que jume! ¡Gua! 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 a su madre y ahora déjame concha a tu madre qué hermano ay 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 qué gozo ah no pensé que era el escudo con el queso ahhh 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 ya está tenía que morir alguien no más sacrificio muy fuertes los héroes universales muy fuertes groseramente fuertes por encima del promedio diría yo necesito comer algo y ahhh 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 ¡Gracias!